Hola Avanza, honra y gloria para Vuestro Señor Yahawah, Yahawah, Yabashim, 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 Yabashim. El tema de hoy es la guerra espiritual de la mente. El tema de hoy es la guerra espiritual de la mente. Estamos acá una vez más. Seremos robados en pensamientos malvados también. La caída de este imperio llamado hombre blanco, el caucásico. Satanás trabaja para el Señor. Satanás trabaja para el Señor en la mano izquierda que es la mano mala. En su mayoría conocidos en América y el mundo. Su maldad, su inignidad, sobre todo que vuelvan a su verdadero poder. Yabashim, Yabashim, Yabashim. En ese lado izquierdo. Y hoy por hoy, el día de hoy también es un día especial. Es el día de expiación. Es un día que el Señor ha determinado como el día, la forma de poder limpiar a Israel. Y que vuelvan sin pecado. Que el Señor creó un ensamiento social para poder deshacer la maldad de Israel. Behold, the former things are coming past. And new things do I declare. Before they spring forth, I tell you. El Señor ha hecho muy sencillo. El Señor ha hecho de un modo gay en el que tenemos que seguir un orden, solemne sobre todo. En los hombres de los verdaderos mujeres para ellos. Una postura, tener una postura obediente. Por eso la lección de hoy se llama La guerra espiritual de la mente Empezaremos en Santiago 4 Porque tenemos que tener en cuenta que hay un orden para todos Hoy por hoy ese orden Radica en ser un sacrificio Porque el día de expiación es simplemente que llegue el día El espíritu que se ha establecido dentro de la casa Y celebra, no, es un día totalmente solemne Serio, y en el cual es tener una aflicción Como tú te afliges, tú no te vas a afligir Como lo hacen los Opus Dei O como ese maricón que un día dijo Yo lo puedo llamar panetón o quien quiera No, esa gente está yendo a destrucción Ok, y ir a destrucción Básicamente quiere decir que tú estás en el lado contrario Ahora, este día solemne No se tiene que afligir en la carne Como afligen la carne En ayunos y oración Ok, y en este último tiempo Que el sol todavía está por caer Ok, hey, puedes hacer el trabajo Para Galatas Están bien los hermanos en la calle En el año 17 Libro de Sabiduría 6 y 18 El que la ama Observa su fe No se puede afligir, es un día a lo mismo No se hace elStep 4 Pues está bien lo mismo Porque está bien lo mismo Que no se hace el inequalities Estamos ofeditando En nuestra mayor habilidad A la まata Tienen que de día Están bien lo mismo Voy a hacer el dishes hoy 17 y en bebida y dado esos actos que estamos haciendo porque la carne debido a sus deseos porque la carne debido a sus deseos se opone al espíritu y el espíritu se opone a la carne y el espíritu se opone a la carne y el espíritu se opone a la carne y no en el engaño en el que comúnmente está toda nuestra gente. Y así mismo que la sabiduría tiene con temor. Y aquellos que no tienen temor simplemente no van a poder ver lo que el Señor verdaderamente trae en su voluntad. El Espíritu anhela las cosas espirituales, mientras que el cuerpo, el cuerpo cardinal, en el 718, el que el comienzo de la sabiduría es un verdadero deseo de formarse. Buscar la instrucción es amarla. El que la ama observa sus leyes, el que obedece sus leyes asegura la vida. Este es literalmente una extensión de lo más alto. Asegurar la vida que no merece es estar amando a Jehová para el Señor. Sobre todo su palabra. ¿Por qué? Porque hay demasiadas cosas inútiles en este mundo. ¿Por qué? Porque tú al observar los mandamientos del Señor, tú vas a tener en cuenta no solamente un día solemne como este, sino también todo lo que corresponde a la instrucción entera y merecida y llevarlo a su mayor habilidad que él muestra es mayor. Por eso las ciudadanas dicen que Aguayamchai se opone a los arrogantes. Guardo mis ojos de mirar cosas ganas, me darás vida por su familia. Pero, ¿cómo está? Hoy en día no es la gente mirando cosas inútiles. O merecidas a las humildes. Ni siquiera saben que hoy día es el día de explotación. No saben en absoluto, más bien se ríe, se carcamrea, viven la vida, beben. Otros se van a cometer adulterio o corren por la pasión al dinero, como yo el hermano. Y también lo que referencia ahí es que está pidiendo que no por ese amor al dinero, sino más bien que nos aparte ese amor al dinero. Y en la segunda vez, el sentimiento profundo, de placer, guardo mis ojos de mirar cosas ganas, que darás una vida en el mismo resultado de los propios. Lo que cumple tendencia con tu promesa, tu promesa dirigida a aquellos que te temen. Aparta de mí el desprecio que temo, pues tus juicios son para mi bien. Que muestran una opinión excesivamente alta de civistos. Que es el camino del mundo. Porque el mundo, el mundo que trae, el Señor Yahawr, Yahawr, el Señor Yahawr, son los nombres verdaderos en hebreo. Pero verdaderamente, eso es, no mereciste a los soberbios, y a los orgullosos. Porque el mundo no sigue sin voluntadme. El mundo no sigue sin voluntadme. El mundo no sigue sin voluntadme. El mundo lo que quiere es solamente complacerse, ser libre por otro lado, no desecho el orgullo que tiene. El despecuoso. El ganado. 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 perfectamente, nosotros tenemos las leyes de tantitud sin resolver en nuestra mano, en la Biblia, que es la ley perfecta, este es el verdadero amor, este es el amor que nosotros le estamos entregando, ok, no es el amor que te está diciendo el mundo, no es el amor que te está tratando de matar, ok, este diablo, pero abónganse, solamente es cosa vana, pero abónganse al diablo, y el mirar de ustedes, el amor es estar ahí, diciendo que no vuelves en tu poder o poder, lo único que te esperas, ok, es tu muerte, a ti y a tu familia, por lo tanto, abónganse al diablo, y el mirar de ustedes, es más, aunque tú digas, no, pero yo no hice eso, tus acciones son las que hablan, ok, como hablan tus acciones, haciendo otras cosas, y esas cosas van a venir, no lo pueden evitar, vivo, ok, y santo, porque, porque es el culto irracional, men, ok, hermanos 12 y 1, lo ruego, pues hermano, por la gran ternura de llenova, esta actividad, presta su propia persona, que visa, y pido, y cuando, capaz, y a dar, y otra persona, tanto, y viene a dar, y en este caso, siempre, siempre, sometanse, definitivamente, al señor, que nos voy a apurar, a hacer sagradas las cosas, ok, se vincula comúnmente con el dolor, con la pérdida, pero en verdad, es un instrucador de las cosas, ok, porque, siendo el sacrificio vivo, nos estamos consagrando, y luego, hey, sacrificio, también vuelve a latín, sacrificio, radica del sacro, ok, que significa sagrada, santificada, cuando cuenta, se trata, a la palabra, que es, sacrificio, para, romanos 12 y 1, es el griego, 23, 78, ok, asucida, y sacrificio, víctima, y cuando cuenta, a esa etnológica, viene a ser su, ok, que es el griego, 23, 80, sacrificar, inmolar, ahora, tu busca, la definición, y el espíritu, es un salvo, y, al final del día, lo que va a significar, es, que, presentar, la victima, desde el proceso, tienen que ir el corazón, como el signo del reconocimiento, o, de obediencia, ok, y, al final del día, con la obediencia, ok, nosotros estamos guardando el sacrificio vivo, y, al final del día, estamos haciendo, muestras de la obediencia, ok, al grado correspondiente, que llamamos para decirle a los celos, nos está poniendo para poder seguir de acuerdo con sus palabras nos estamos simulando verdaderamente quien más de acá en ese momento está podiendo hacer eso más bien están rechazando la palabra verdadera no quieren conocer a sus verdaderos poderes desconocen que es sacrificio vivo y lo único que quieren hacer solamente es hacer con este mundo y está bien porque al final del día este mundo va a desaparecer que el pueblo va a pasar con todos los que tienen y no va a haber sacrificio en ese momento porque no lo hagan por el tiempo se va a poner peor bueno no lo hará Para plagarte, para plagarte, así sabrás también decir cuál es la voluntad de Yahweh, la que es buena, le agrada, es perfecto. Solo así, solo entrando en el punto racional, vamos a poder reconocer la voluntad de Yahweh, de Yahweh para el Shin Yahweh Shai. Jesús Andrew, que nos estamos hablando de 1 Juan 5 y 14, porque estamos hablando de la voluntad del Señor y no de nuestra, porque ir a nuestra voluntad no existe, no se puede, ir a tu deseo, que es el deseo de la carne, y la carne que quiere, la carne quiere comer, la carne quiere beber, la carne quiere sanitario. Señor, lo que es lo que se está buscando hoy en día, que sobre todo hoy día, que es el día de expiación, es orar, es pedir al Señor por que nos limpien de nuestros pecados, de las cosas que somos conscientes y de las que no somos conscientes, no solamente de esta vida, sino de las anteriores, y nosotros al hacer eso, y a orar, como también se menciona, en la siguiente escritura, de Juan de San Vicente, siglo XVIII, de Juan de San Vicente, siglo XIX, de Mar occörtura, un Paz, y decirme wow, y gracias por todo hoy día, agradecer paraabasta, gracias por todo, y esto es la posibilidad destenegerabas y de otros, para ser agradable de los hombres de Roma, que en Hamashá, Yahashá, give testimonies to those that that has possessed from the beginning. En la vida, recibiremos tanto el bien o el mal, que nos escuchará. Y si nos escucha en todo lo que le pedimos, sabemos que ya tenemos lo que hemos pedido. Y ahora se miramos bien mal, porque la fe se respalda con la acción. A tú respaldar a fe con acción, se va a ser mirada la elección, cuánta sensibilidad tú le estás poniendo. Porque si tú no eres sincero, tú vas a actuar como así sientes de tiempo arriba. Que no te has renunclado, pero no voy a comentar que lo malo, por qué me digas que yo voy a tirar esto, de ahí puedo llevarme el malito y a la cuenta nueva, limpio. No, man, por eso el señor dio un propósito a Yahabushay, que él iba a ser el último sacrificio, ¿para qué? Para que traerlo de aquí mismo, es el objetivo en hacer este sacrificio por el cual nos compramos, por el cual nos compramos, a la gracia nuevamente, porque la vida es una gran lección del señor, y ahora nosotros tenemos esa chance, que se aplica a los otros, y esta verdad es, pero uno debe orar en los legítimos nombres del señor, Yahawah, Yahawashay, orando, pero en confianza a nuestro padre, a Yahawashay, porque los nombres verdaderos son una torre fuerte, de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a la voluntad de esta PEA, de dice 28 y 10, un bot, un yate, un avión. No, man, lo que le doy con este tiempo, él está pidiendo es la destrucción de este mundo, es salir de este mundo. No está pidiendo nada más, no tenemos más que hacer en este mundo más, Estamos dejando nuestra casa ordenada para poder ya, hey, es hora, nos vamos y ya está, ¿ok? No que todavía quiero hacer esto, señor, por favor, todavía me hace falta salir a jugar pelota o qué sé. Además, eso no vale de nada, ¿ok? Lo único que corresponde es de acuerdo a la voluntad del padre. Y de acuerdo a la voluntad del padre, le estamos pidiendo apurar el día. Estamos pidiendo que suelte a Yahahuasai, que nos deje de vivir, que nos pueda hacer sacados en medio, si es su voluntad. El nombre de Yahahuasai, que es el agua de Yahahuasai, ¿de acuerdo? Yahahuasai siendo el padre celestial, Yahahuasai siendo los hijos a su mano derecha, en que tú ignorantemente llamas a Jesús. Y de acuerdo a Dios, no sabéis, como dijiste que ese día de ficción, no sabéis, no sabéis, no sabéis, no sabéis. El nombre de Yahahuasai, Yahahuasai, solamente están esperando alargar más el camino. El nombre de Yahahuasai es una torre fuerte, el mucho corre hacia ella y recibe protección. El nombre de Yahahuasai es una torre fuerte, el mucho corre hacia ella y recibe protección. El nombre de Yahahuasai es una torre fuerte, el mucho corre hacia ella y recibe protección. El nombre de Yahahuasai es una torre fuerte, el mucho corre hacia ella y recibe protección. El nombre de Yahahuasai es una torre fuerte, el mucho corre hacia ella y recibe protección. Y en esos nombres tenemos que dar gracia en las cosas más pequeñas también. Porque, man, esto es un día serio, ¿no? Esto requiere... Y no es dar gracia solamente cuando algo te pasa malo en la vida. Dar gracia todos los días. Esto es un juego. También es una mesa de comer. Le vamos para el señor Abusei, te vas a cobrar el tiempo en el plano, man. Y hemos visto el ejemplo. Y eso es de temer, man. Vamos para Salmos 28.7. Gálatas 3 y 21 ¿Acaso la ley contradice las promesas de Yajahua? En absoluto Si se hubiera dado una ley capaz de darnos vida Nuestro paso a la verdadera justicia podría resaltar de esa ley ¿Por qué? Desde Moisés fue dada la ley levítica Bajo Aarón Ahora, esa ley levítica La mantuvo nuestra gente Pasó de generación en generación Pero sin embargo no te hacía perfecto Es decir, no te traía salvación Ahora, como estaba viendo la lección de un hermano Mencionó algo con respecto también a esto Porque si no está roto No lo arreglo Yajahua, 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 yajahua Entonces, ¿por qué fue que por la ley no podría ser sabio? Algo faltaba Algo estaba roto Y vamos a ver lo que sigue Pero no, la escritura me encerró todo el marco de los pecados Y mi corazón se llena de alegría Así que lo alabaré Que trae Yajahua, yajua, yajua ¿Por qué? Ahí estoy, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Yajahua yajua iba a cumplir lo definitivo cuando él llegara Ahora él llegó Y lo rechazaron Pero ellos lo aceptaron Lo aceptaron Las ovejas que sí oí Aquellos que A pesar de estar dentro del marco del pecado Todavía Se mantuvieron sinceros Están cantando esta canción nueva Cuando llegaron los apóstoles Le hablaron Le dijeron Creyeron en Yajua 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 Era esa puerta Para salir de ese marco del pecado Y luego salir a Yajua yajua es tu fuerza Ganado En tus palabras En él Yajua 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 Que a veces Yajua yajua Y mi corazón se llena de alegría Así que lo alabaré Con mi canción No es nada de eso Esto se trata de sinceridad Esto se trata de fe No la hace esta tierra Ahora ¿Qué pasó? Abraham Abraham Tenía por ejemplo Noventa y nueve años Noventa y nueve años Entonces Están en ese rango ¿Qué? Se les presentó el señor ¿Y qué pasó luego? Están creyó ¿Ok? Y tú no puedes hacer algo Sin antes saber El nombre del señor Yajua yajua Para ellos El señor Agarro la voz Ellos lo hizo ¿Ok? Vino primero el pensamiento De la acción ¿Ok? Yo lo mismo Yelía Hoy en día Hoy en día Estamos en el Cerné ¿Ok? Enviando estas pistolas habituales Tener esa que es Y está reaccionando ¿Ok? Y si reacciona y hace Entonces está respaldando su fe ¿Ok? Entonces esa fe ya no es estéril Ya no es vana ¿Correcto? Eso es lo mismo que en el tiempo pasado Estamos sucediendo Y es lo mismo que en este tiempo También sucede ¿Ok? Esto no estamos esperando A ver con la ley Los nombres son en este momento ¿Ok? Tenemos que seguir de verdad Los nombres son árboles ¿Ok? Para demostrar que creemos En Yajua yajua ¿Ok? Corre el justo Y están a salvo Incluso los demonios Temen a saber A saber de sus nombres Yajua yajua Así que cuando Estés plagado De pensamientos perversos De la mente Envoca los nombres Yajua yajua Y reza Si tu eres encarnado Yajua yajua No hay derechos ¿Ok? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta ¿Ok? Esta es nuestra La Biblia habla de reencarnación ¿Quieras aceptarlo o no? Siendo encarnado ¿Ok? Tú solamente tienes que pensar En qué carajos has hecho este día En qué carajos has hecho esta vida Si no también en las otras vidas ¿Ok? Por eso es que tenemos que orar ¿Ok? ¿Por qué? Para que viva el hombre Que hayamos hecho lo que hayamos hecho en las anteriores ¿Ok? La Biblia habla de reencarnación ¿Ok? Para que para así poder estar en nosotros Yajua yajua De la gracia al Señor Yajua 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 Porque Tenemos que tener en cuenta Que todos venimos del mundo ¿Ok? Todos hemos estado sumaquidos en el mundo Hemos estado en esta Tu sabes Ok En esta corriente Pero sin embargo Por misericordia Ok El Señor nos ha entregado esto Al el Señor le entregamos esto Ok Nos ha entregado la capacidad De rescindernos también Y no por eso vamos a dejar las cosas actuales O estar con miedo ¿No? Quiero decirle mí O que se yo Como un ejemplo Que Hemos estado hablando Justo de los hermanos Hemos estado hablando Que Ey Tocas Están cinco años Viendo videos Y justamente edificándote ¿Qué se yo, man? Y al final del día Ok Terminas 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 Desapareciéndote Quirque Hay que hacer El trabajo No hace video Y Hace El 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 No, ahorita que la serán el perfecto de las generaciones antiguas, ¿no? ¿Alguna vez adquirió en el Señor y fue confundido? ¿O acaso alguno permaneció en su temor y fue abandonado? ¿O alguien expresó el que lo invocó? Entonces el sol, ¿quieren los hombres donde están todos los hombres? Un hombre, porque todos son los hombres que no están ni no están conm Verfügung, ¿no? ¿Tienes acuerdo, señor? ¿La Jobbería dice que el hombre, ¿no? ¿Se acuerdan por qué luego? ¿Por qué? Porque los hombres son muy bien. ¿Por qué? Allos los israelitas, por qué? Como los israelitas, ok, destruidos, pero realmente no hay nada que pueda asesinar con alianos que estaban desechados de esta guerra. Y lo que pasó fue que los israelitas sentiles no iban a poder obtener salvación. Pero la única manera de encontrar, de prestarles, a neutralizar esos pensamientos, es que llevaban los nombres. En un principio también hubo otro ejemplo, hubo el ejemplo de hebreos, que habla de Melquisedec, que controla hasta los pasos del hombre. Y cuando nosotros hablamos de Yahahu Isha, nos estamos refiriendo a que ignorantemente conocen como Jesús o Jesucristo, su nombre verdadero de Yahahu Isha, significa que es salvador. Muchos más en la guerra espiritual de la mente. Llamándole los nombres, no vas a tener nada. Mucho menos va a ser plagado. En dos partes de la nación de Israel. En dos partes de la nación de Israel, en otros partes de Israel. Oh, sí, en los otros prayeros. Y ahora a nadie se está publicando en el ojano de Israel. En tres partes de Israel, en los tres partes de Israel. Está disponible en la guerra, desde Israel. Ran un minuto en el Zelda o en el que han participado en Israel de Israel. Paraían que eran que. ¿Y qué dice? Que fue mayor bendición esa de la de Abraham, ¿qué te da a entender eso? Que Abraham es mucho tiempo antes de Luis, mucho tiempo antes, estamos hablando de dos generaciones, ¿por qué? Porque Levi sale de Jacob, Jacob sale de Isaac, Isaac sale de Abraham. Entonces, estamos viendo que Levi recibió bendición, o mejor dicho, que Levi pagó dieznos a través de Abraham. Dando a entender que esa orden, la orden de Melquisede, que es de Yahahu Isha'i, es más alta, y esa es la cual nosotros estamos. Al igual como Abraham fue ejemplo de que los circuncisos iban a poder volver a la gracia del Altísimo, también hubo un ejemplo ahí que iba a ocurrir después, que ahora nosotros también tenemos que aplicar. El cual es, es que a través de la fe, vamos a ayudar a ser los seis más bendecidos, ¿por qué? Vamos a tratar de llevar el norte, pónganse en la armadura completa. Espera cualquier cosa más que pueda haber. Que Yahahu Ayahu Isha'i Da, para que puedan mantenerse firmes contra las disputas rampas del diabo. ¿Por qué? Lo perfecto es que el Señor nos va a dar cuerpos nuevos, vamos a ser perfectos, vamos a tener ese segundo pacto, que es tener nuestras leyes en nosotros. Contra las que no vamos a equivocarnos, no vamos a, como dicen otros grupos israelitas, vamos a seguir sacrificando, eso es falso, no vamos a seguir sacrificando, porque ya no va a haber pecado. Eso sí es así de simple, sencillo, porque el último sacrificio fue Yahahu Isha'i Da, y en este tiempo hay muchas palabras de sacrificio con nosotros, ¿ok? Aplicando esta maldita, ¿ok? Relunciando a los placeres, ¿ok? Conteniéndonos y cada vez más allegados hay Yahahu Apashina. Y si tú sabes algo, tienes trucos, aunque tú ya has visto un solo video, tú entiendes ese video, ¿ok? Se practica, o hay que decirlo más, lo primero, sabes los nombres, entiendes los nombres, ¿ok? ¿Sabes quién? Tú eres un hermanito llamado Moreno y un hijo latino, ¿ok? No entiendes, 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 no entiendes. Es decir, no entiendes, no entiendes, no entiendes, no entiendes, no entiendes, no entiendes. Tengase firme en la palabra de verdad para resistir. ¿Por qué? Hey, man, ¿por qué por qué? ¿Por qué? No entiendes con ningún hombre porque ya no nos deducionamos a buscar... El creador, ¿ok? Ahora venga a sentirme en la palabra de Hauwai O'Shae para resistir esos engaños de estrategias de engaños. El señor Haití está revelando los nombres de Hauwai O'Shae a la nación que está en el país. Para su mejora, el computador de capacidad puede responder. Y usted, sacando el premio de Hauwai O'Shae, de verdad, la armadura de protección, con la fuerza de la guerra, con el reglamento que se te ha sido encomendado. ¿Por qué se nos ha sido encomendado hasta Hauwai O'Shae? Profetizar, dar la advertencia a un país de lo que viene. a quien devorar y sin cansarse sin cansarse sin cansarse el mundo no puede parar de comer un día, una tarde siempre tiene que estar ahí poner un ejemplo y la única forma de hacerlo es el poder hacer la palabra de los nombres de los ciudadanos de los ciudadanos de los ciudadanos y ahora es un modo que te dan y así es la única forma de vencerlos es pertenecer o el pife en esta palabra y en los nombres de los ciudadanos 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 que no sabemos que está vivo y este es el último día de la vida y a tu a tu poder marcos 8 y 31 porque que se avergonzara de mi y de mis palabras en este futuro y a tu a tu poder de los ciudadanos nadie puede ir directamente a ver su hijo nadie puede ir directamente a ver el padre y la suerte y ahí se está diciendo claramente y tu te avergonzado de la palabra ahora hay mucha gente que es efectiva dice no esto me gusta la Biblia es verdad que dice yo creo yo creo pero cuando le saca la Biblia dice no eso no puede ser así y es capaz de revelar los pensamientos y las intenciones del corazón y por tibios ok no van a ser reconocidos es así de simple ¿por qué? porque se está avergonzando de la palabra la palabra del Señor la palabra del Señor es rápida básicamente lo está rechazando lo está rechazando lo está rechazando lo está rechazando en el camino la verdad y la vida la palabra del Señor es rápida y significa que está viva que nuestra gente está totalmente en lugar esta palabra del Señor no te vuelve a la vida y es vivir en verdad y hacerlo con las palabras las ciertas palabras de este libro son poderosas y más afiladas que cualquier espada de dos filos porque perforan y está bien ellos son los que se avergonzan profundamente las oficinas nosotros estamos dando el mensaje y la advertencia que el Señor así lo quiere de ahí más allá la sangre no está en nuestra mano y aquellos que se están avergonzando sabiendo que deben de hacer el trabajo va a ser peor ¿por qué? porque tiene la sangre de esa gente en su cabeza y ahora van a tener que responder por ellos change your messages que? ¿estás preguntando? la piscina salud 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 niños salud 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 ¿Qué es el Espíritu Santo? 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 ¿Por qué? El Espíritu Santo? ¿Qué es el Espíritu Santo? El Espíritu Santo? El Espíritu Santo? ¿Qué es 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 el Espíritu Santo? Satanás, ¿de dónde vienes? Porque el de su secreto también este día, man. ¿Ok? Satanás escudió al Señor y dijo de ir y venir por la tierra que está en el lado. Pero el tío le dice, ¿por qué van repitiendo mis preceptos? Estamos viviendo en medio de una guerra espiritual. El caos y el asesinato que estás viendo en toda la tierra se debe a la guerra espiritual de la muerte. Señor, abre mis labios y cantará mi boca alabanza. Caminando por la tierra, devorando. Si yo ofrezco un holocausto, mi espíritu febrantado a su jojo ofreceré. Veo, hay demonios que caminan por la tierra para devorar. Y eso es lo que requiere el Señor, el Señor requiere un corazón confrito, un corazón quebrantado. ¿Por qué? Porque todos los días nos equivocamos, todos los días queremos hacer lo bueno, pero nos sale lo malo. También tiene a Edom, que es contraparte física de Satanás en la carne. Nos dañamos por esas cosas. Estamos hartos de estar en este maldito mundo. No poder agradar al Señor correctamente. Pero en nuestra mayor capacidad estamos proyectándonos en las cosas que al Señor le agradan. ¿Por qué? Porque sabemos cuál es el orden por el cual podemos acercarnos a Él. No es con sacrificios, es como los causos, ¿ok? Sino con nosotros mismos. ¿Y cómo te sacrificas tú mismo, como lo hemos mencionado? Hay uno de los brazos que hace frío, ¿ok? Dejaste, no lo hagas más, por acuerdo. Eso va a seguir con la fecha. Esa, 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 no es la de lo del Señor Yahweh, Yahushaim. Los demonios van a seguir atacando. Ahí acá, la persona del hermano Gandahan dice. Por eso es que hay mucho caos en la tierra. Yo sé todo lo que haces, que no eres ni frío ni caliente. Como que fuera lo uno o lo otro. Pero ya que eres tibio, ni frío ni caliente, te excluiré de mi boca. Porque no quieren los pasos del Señor en su corazón. El sugertero, el sugertero, el sugertero, el sugertero, el sugertero, el sugertero. No tienen los nombres verdaderos. Siempre están invocando a ese nombre. ¿Quiénes van a ser los que van a estar protegidos en medio de una esperanza en todos? Ignorantemente de Jesús, cuando él tiene un nombre hebreo, verdadero, Yahushaim. Y el Lucas fue un hombre con piel blanca. Los que temen al Señor salvarán su vida porque pusieron su esperanza en el que los puede salvar. En el que los puede salvar, ¿ok? se la queda porque la batería se va a en lo que te pueda dar el diablo 11, sino como sabio, aprovechando el tiempo de la mejor manera, porque los días son malos, y los días sí que son malos, estás viendo todo eso por todas las de la tierra. Como la noticia, los demonios están atacando las mentes de la gente para que hagan cosas malvadas. Mira lo que pasó, Juan, el policiador. ¿Quiénes son los que están tirando hoy en día? Lo que van a hacer es cumplir. Hay muchos casos que van a seguir. Lo va a parar. Nathan said, we can't live without a man. Here's Mary, where's the Lord? Ahí es donde se revela, we. La Escritura revela la... ...los que no están teniendo de manera de estar. ...por escandalos a quienes pueden matar la casa. Es caminar en el espíritu. ...is to make a covenant with it. Caminar en su espejo y sin su defunción y el de tu vida es prestar atención. No va a poner un espíritu de fortaleza. Considerando, cuidadosamente, en todas las circunstancias, va a estar con una conciencia... ...conciencia... ...sin las consecuencias. Y por eso es que oramos, porque este día debe de servir para que hermanos puedan orarme. ...no solamente por perdón de pecados, sino también para pedirle una doble porción en el espíritu. Para pedirle al Señor que pueda darnos... ...el espíritu de no tener miedo en ese último momento, que no nos sobrepase. Las cosas que van a ir aconteciendo. ...porque la escritura es clara, como dice que la sabiduría va a ser el de nuestro tesoro al final de los días. ¿Ok? José Laco, sabiduría va a ser nuestro sustento al final de los días. El tesoro es el temor. ¿Por qué? Porque el temor es la raíz de que ella te guardará. Sin el temor no vamos a obtener sabiduría. Es en vano. Aprovechando el tiempo de la mejor manera, porque los que ellas son malos. Todo es esa sabiduría del mundo, los días son malos. ¿Ok? La etimología de la palabra de vivir significa recuperar el cuerpo, pero no el alma. Librar el pecado de la suerte espiritual, porque los días son malos. ¿Ok? El Padre, 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 el Espíritu, para descender, porque el Padre es su Espíritu. ¿Por qué? El Padre es su Espíritu. A él tenemos que tener, que limarle, man. Y es que, hey, man, si fue. Hoy recuerdo que mi padre siempre me mentira, cuando yo estaba más mocoso. Siempre me repetía eso, y yo temía la oscuridad. No podía caminar por mi lugar oscuro, porque caminar por la casa, pero no sabíamos. Tenía que estar cantando en ese lado de mí, que se yo. Y él me dijo un día, no le temas a la oscuridad, temele a Dios. Y eso fue lo que me pegó en ese rato. Empecé a trabajar en eso, porque hoy en día, virtualmente, también estamos pidiendo esto. Lo que se dio a gustar a los mitos de Marcos, ¿vale? Todo el alma y con toda la mente. El Chuse, Mateo, 22 y 67. Hay animales, que eso es lo que pedimos, y a los guayas. Esta whole Generation Z, pues, they are a capitalista. So, if they know this, they can get built. Y ahora, con el alma y con toda la mente. Nicki Minaj, who spoke for the party, is speaking with Barney. All these people, all these niggas that don't have, no one else. Okay? You can make it in full of the young generation. Okay? Es para poder aguantar, pero no algo que verdaderamente decíamos. Okay? Que es lo que estamos haciendo en el mundo. Okay? Y, sobre todo, deseamos que el Señor nos mantenga. Cuatro, doce, quince. Salmeada. Venecerán el mandamiento. Hasta cuándo sentiré angustia en mi alma. Tiene que amar al Señor Yahawo Ayahor Shai. Y cuesta en mi corazón, día tras día. Hasta cuándo mi enemigo tristará a costa mía. Señor Yahawo Bashiach Ma'oday. Y mírame y la muerte, y la muerte, y la muerte, y la muerte. Y la muerte, y la muerte, y la muerte, y la muerte. Y la muerte, y la muerte, y la muerte. Porque hoy en día estamos en esclavitud. Okey? Okey? Sabemos que tenemos a la emanacin budo de sub&m hermano, que tenemos a este fucking diablo, que sé lo que hay, donde está en la partícula. Sí, exactamente todo, hasta la partícula. It'll come out, Y сор ya no asking. I see corruption on the ground. Son los hombres, actúan de una manera automática, actúan solitos, se van caminando, le dicen algo, eso creen, le tienen más fea al televisor que a la Biblia, con eso le decimos todo, cuando la Biblia es un hijo vivo de hace más de dos mil años, y el televisor es un medio de hechicería de este maldito diablo, lloren para sacar esos pensamientos que plagan la mente, el espíritu está dispuesto, no tienen el espíritu, son huesos lejos, básicamente, pero le pedimos constantemente que no deshice el espíritu, con su espíritu nos logramos revestir, dejar esa vieja naturaleza, a la que no le importa nada, y ahora verdaderamente estar enfocados en Yahweh, como lo leímos, Dios, 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 Dios todas bandidades, bandidades Isaías 26 y 19 tus muertos vivirán sus cadáveres no necesitarán desvendad y cantad moradores del Boch Polvo, porque tu neumostico es polisiástico es polisiástico, la tierra estará es bueno, es bueno MNL en inglés mi hijo todo tenía que cumplir una medida y esa medida de bien por la mano de la tierra y viene el momento en que Israel tenía que levantarse Israel tenía que salir nuevamente a tomar su posición y en este tiempo no estamos en esta posición estamos bajos hijo mío, si vienes a ser así no estamos bajos nos domina las demás naciones estamos jodidos con este maldito diablo señor, ok nuestros niños están trabajando en las calles nuestros ancianos pasan fríos en las avenidas y carreteras y se gustará la gente la que construye y la que no vive en el lugar que se gustó abrirá la gente la que trabaja en la tierra consigue alimentos pero no los comen no estamos en un estado bajo pero eso debíamos de pasar con esta desobediencia por no haber perdido los derechos que debíamos de seguir las ordenanzas por haber desplazado nuestro poder nuestro poder no nos puede rechazar y nosotros estén plagados en esta guerra de la mente que llamen al señor llamando Mayoshai y que encontrarás si gustó si no si si porque se El Espíritu Hay mucha gente que ahorita todavía está dormida, van a estar muertos, continúan automáticos, ellos van a morir irremediablemente. Dios, así como está escrito, que el Señor no es un hombre para mentir, por lo tanto eso va a suceder. Mucha gente va a tener que morir y así está Jerusalén. En cambio, también hay otro grupo, que es minoritario, pero que es igual forma es importante. Y es Israel ese que va a salvarse de este señor. Llamamos a los argentinos, porque el que está viendo su poder, sabiendo quiénes son verdaderamente, y no como el diablo les ha dicho que son con su nombre de esclavos. Ellos van a todavía estar peleando por un chance, con temor y temblor, ok. Que temor y temblor cuando se trata de definición, ok, de esas palabras, te da la definición donde es una... Prepara tu arma, ok, incapaz de poder cumplir algo, pero que de igual forma, a pesar de todas las ansias que está pasando, va a tratar de hacer esto. Mucha mananza, mira al confiador de Puerto Rico, porque no nos sentimos vivos, no. Tenemos esta forma de vida, y cada día le estamos orando a Yaháhu Bajin, Yahusha, el Señor no nos quita su vida. Y no tiene que invocar el nombre del Señor, Yaháhu Bajin, Yahusha. Miren como desechó a la gente en Egipto, será cuando desechó a la gente saliendo de Egipto, se la llevó a la tierra, como desechó a la gente cuando estaba a hacer esto. Estaba conocido, ok, y no lo reconocieron. Saben más casos, como está desechando a la gente, van a pasar una detrás de la otra. No, 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 no La carrera depende de la competencia. ¿Qué? ¿Separate? ¿Con eso? El día estuvo once y once. Hay quienes se fatigan en el trabajo, se agotan y se atormentan y se encuentran más pobres que antes. ¿Separate? ¿Qué? It was just a creer just a moment. Just a moment. I had a dream of the apocalypse. It hurt me outside. It was raining hard. It was a zillion and there was this last night, it was a zillion. It was a popcorn card. The Pulse of the Pulse of the Iron Wall was there. Pretty much the popcorn for another video. ¡Ah! y y y y y y y y No lo necesitamos. Yo, yo no lo necesitamos. No lo necesitamos. Yo no lo necesitamos de la gracia de Dios. No lo necesitamos. No necesitamos para batallar el día a día. Es que la paz es tu mente, Es que lo que haces, Me y la sorda. Es que esto es brutal. La falta de sinceridad a la larga se va a revelar y lo que menos queremos es que el señor no tome como hipócrita, esto no es hipócrita, esto es o vuelves de verdad o mejor ni vuelvas. Eclesiástico 5, no te estés demasiado seguro del perdón cuando acumules pecados. ¿Qué pasa con toda esta gente? Segurísimos de que van a obtener perdón. ¿Con qué? Con confesarse ante un viejo pedófilo. Tener perdón con qué? Con dar en un sobrecito cerrado que inflata al sacerdote que ni siquiera es un sacerdote. Es un lujo. Y hay que llamarlo por su nombre. ¿Ok? Pero esta gente se siente segura del perdón. ¿Ok? Eso es contrario a la elección. La elección más bien está atenta y preocupada por cada paso que da de acuerdo a las órdenes, leyes y sesuntos de Yaháhuací. Seis. No digas la misericordia del señor es grande. Perdonará mis pecados por numerosos que sean. Porque en él se encuentran misericordia y reprobación. Su cólera se deja caer. ¿Ok? Bien rápido. Tenemos que tener en cuenta también de que el señor, ¿ok? Es misericordia, pero también es reprobación. ¿De acuerdo? Y aquellos que se mantengan todavía en ese espíritu orgulloso de que después lo hago o pero ¿qué es eso? ¿Por qué yo voy a hacer eso? ¿No? Yo tengo mi forma. ¿Ok? Nada, men. Esto es lo que va a pasar, men. Esto es lo que va a pasar. 1, 1 y 3. Yaháhuací tarda para la ira y grande en poder. Y no tendrá por inocente al culpable. Yaháhuací marcha en la tempestad y en el torbellino. No tendrá por inocente al culpable porque tuvo el tiempo para hacerlo. Tuvo la advertencia. Le fue enviado a los profetas. Jamás pararon de venir. ¿Ok? Entonces, no hay excusa. ¿De acuerdo? Pero si te encuentras interesante, ¿verdad? ¿De acuerdo? Si te encuentras en el momento de que hoy día se te desplazó. Y si no, si directamente no se le dijo o no le llegó la palabra a este hombre o no le llegó palabras anteriores. Pero cuando la posición es gone, hay que estar en el momento de que eso sea mencionado para estar atentos, tener diligencia a estudiar y saber qué día está tocada. El Señor está por para la ira. Así que de todas formas, el Señor no va a tomar por inocente ningún culpable. Y Yaháhuací ha dicho, le va a caer lo que tiene que caer. Miquedas 7 y 16. Las naciones verán y se avergonzarán. De todo su poderío pondrán la mano sobre su boca e insordeserán sus oídos. En la próximaclesiasta. Entonces, las naciones verán las personas que se han desplazó, hay que estar en este momento no se han desplazó. Es que sea necesario que sea el dinero y el dinero que se tenga, lo que sea, que sea el dinero que sea. Y escucha ti. Pero si se han desplazó. Sí, es lo que sea. Que sea el dinero de las personas que han ido a la cartera de las personas que no se han desplazó. No se han obedecido No hay que ser en el mundo, pero tu prioridad debe ser Yahabu Padashim Yahushaí Ante todo, ante tu hambre, ante tu sed, ante tus hijos, tu familia, ante ti mismo Ser un sacrificio vivo corresponde a poner a Yahabu Padashim Yahushaí por encima de todo Y así continuar, así proseguir, mantenerte sobre todo ¿Mantenerte y para qué? Para llegarme, ¿por qué? Porque tenemos el ejemplo del campeón Se hizo menor que Los Ángeles por una razón Teo 6 y 33, por lo tanto busquen primero su reino y su justicia Y se les dará también todas estas cosas No se preocupen por el día de mañana Porque mañana se preocupará por sí mismo A cada día le gastan sus problemas Porque pueden venir cosas a tu cabeza Que te pueden hacer actuar de una manera incorrecta A gastarte por preocupaciones que aún ni siquiera se divisa que van a suceder Pero esos son demonios Y tienes que cortarlos ¿Ok? No se preocupen por el mañana El mañana va a tener su propio problema Preocúpate por Yahabu Padashim Yahushaí Por pelear en el reino Por el reino ¿Ok? Y por la venida de Yahushaí Porque nosotros estamos defendiendo el evangelio Y tenemos que protegerlo Y no lo vas a proteger con tu cara bonita Ni con palabra bonita Lo vas a proteger con el evangelio tal cual Que es la verdad Y la verdad tiene dos campos Lucha y lo amarga Lo primero lo primero es buscar el reino El resto va a venir por añadidos Así es así ¿Ok? Y nadie tiene excusa Puedes sacar bien rápido Pero vemos a aquel que fue hecho un voto menor que los ángeles Ayahawashai Coronado de gloria y de honra A causa del padecimiento de la muerte Para que por la gracia de Yahahua Justase la muerte por otros Y eso es lo que tenemos que recordar Eso es lo que tenemos que recordar el día de hoy ¿Ok? Hoy un día de expiación Un día de sacrificio Un día de ayuno Un día de mantener Una postura solemne De obediencia Y el respeto Sobre todo temor reverente Tenemos que tener en cuenta El sacrificio de Yahawashai ¿Ok? ¿Cómo fue que Yahawashai sacrificó Él Haciéndose Un poco menor a los ángeles ¿Por qué? Porque si él venía En forma divina ¿Ok? La gente ¿Qué es lo que iba a hacer? ¿Cómo decirle a él? ¿Un término? No, que vino en su forma divina Él podía hacerlo Él podía transformar estas cosas Él estaba como una divinidad Nosotros no somos eso Nosotros no somos de carne y hueso Por eso mismo Yahawashai vino de carne y hueso ¿Ok? De carne y sangre Él vino de esa forma Para que no haya ninguna excusa Y para hacer demostración De que Israel también puede vencer a la muerte ¿A través de quién? A través de Yahawashai ¿Por qué? Porque él nos definió el camino Él fue lo definitivo ¿Ok? Él nos dejó el ejemplo De lo que era sufrir Lo que era padecer De cómo quedarte callado De cómo Saber dirigir el Espíritu Por ende, nosotros tenemos que tener el mismo pensamiento ¿Ok? Y así mantenernos Sabernos dirigir El El Ezo La Malño El El Z Poder Esau La mal équênia Esau ¿Traga Es que uno se aleje del mal, no hay sacrificio de expiación más hermoso que huir de la injusticia. No hay sacrificio de expiación más hermoso que huir de la injusticia. Y todo lo que está fuera de las escrituras es injusticia. La justicia verdadera está acá, men, en este libro. No hay nada más afuera que pueda ser algo provechoso para nosotros. Y cuando sacó el hermano de los primeros preceptos, tomando usted 6 y 10, la ley perfecta es amor verdadero. Y alejarse del mal es verdaderamente un sacrificio provechoso, un sacrificio agradable al Señor, alejarse del mal. Y hoy en día, hoy día, en este momento, finalizando este día de expiación, ya le quedan unos cuantos minutos más. Tenemos que pensar en eso, men. La meditación no debe de parar. El arrepentimiento no debe de parar. No debe de parar. Cada vez tiene que ser una mayor percepción. Tenemos que pulirnos cada vez más. Estar mucho más atentos a eso. ¿Por qué? De lo contrario, nos tambalearía. no Socrinas actuales que enseñan que la ley ya no tiene validez, ya no debemos obedecer tal cosa, entonces estás en el camino de la injusticia, entonces ya no, tampoco tendría validez su fe, porque no tendrían con qué respaldar, no tendrían hecho su uso para poder respaldar esa fe. Entonces puedo robar, puedo matar, puedo estafar, puedo mostrar, pero la mujer de la puerta está en el cuarto, no tienen ninguna estabilidad, fundamento o coherencia en lo que enseñan. Man, wow, wow, bro, that's great. Man, wow, 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 wow ¿Puedo escuchar esa mano de Yahawa para que ha llegado el momento en los levantes? Bro, awesome. Entonces, humillación, antes de la humillación, está la humillación, ¿correcto? Entonces, estamos fijados en eso. Aquel orgulloso que diga que humillar está referenciando lo que dijo el hermano, ¿ok? Está todavía con esa filosofía hueca de que no, que Dios puede que va a seguir si la ley ya no existe todo el mismo. Entonces, tu fe es inválida, tu creencia es inválida. ¿Por qué? Porque no tienes nada con que respaldarlo, no tienes hecho justo con que respaldarlo, ¿ok? Al no tener hecho justo con que respaldarlo, simplemente te condenas. Y lo haces a utilizar aún más cristal, abismal distancia. Que puedas tener tú con el Altísimo, ¿ok? A lot of people, ok? This is how they treat you. They mix and megal their agendas with the word. And so go. Really put it in their own lap. See what I'm saying? And that's the indicator of a false prophet. That's what it says in St. Peter. Depositen en él todas sus preocupaciones, pues él cuida de ustedes. El Señor es el que cuida de nosotros, ¿ok? Como hemos leído, busquen el reino y el resto va a ser añadido, ¿ok? El Señor cuida de nosotros. Pero ¿qué es lo que se quiere? Como hemos leído en Salmos 51. Se quiere... No. They don't want to lose a infecítimo. No to the east, but no... Holoc sarcz Christians. If the change behind that is, they want to... Otherwise should we rubber- Then they want a bullBOB bisa All to the man, they want, they want to impossible for his life. para reanimar el espíritu de los humildes y a los de corazón levantados. Porque suceden un montón de cosas negativas, como lo podemos parafrasear todos los Salmos 76. Un montón de cosas negativas hasta que la misma gente se convence de que este no es el camino correcto, tengo que seguir a esos impíos, pero eso es un grave error. Porque a pesar de estar ahí, tu constancia, tu perseverancia, porque perseverancia, ¿qué quiere decir? La definición etimológica corresponde a ser inflexibles en una posición. Y nosotros estamos siendo inflexibles en esta posición. Con Yahavu Pai, con Yahavu Shai. ¿Por qué? Porque Él nos está atendiendo. Él nos está manteniendo, ¿ok? Protegidos, mientras nosotros nos estamos humillando ante esto. Suceda lo que suceda, ¿ok? Así que lo único que tenemos que hacer es depositar nuestra confianza en esto, ¿ok? Mantenernos free, sobre todo preocupados en seguir las leyes en la cruz y preceptos, ¿ok? En nuestra mayor habilidad. Por supuesto. Pero haciendo lo que... ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? No cometiendo el error que te metían los fariseos en el tiempo antiguo de que por la ley de la Asamble, no, ¿eh? Ellos no creían en Yahavu Shai. Pocas palabras, ¿eh? Hacían que el plan del antiguo de Yahavu, ¿ok? So that their copyrights don't go up, especially when you need to the other way of the camp. They just made the guns, you don't need the money and the paperwork. So it's all like a setup. So you think, hey, we don't get the money. All right, then, you know, we're going to take all the food away. They don't have access to the things that they need. They use a drug to them. They're addicts. What do addicts do when they can't get their fix? They lose that fucking thing. Yes. 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 So they created that. And then, so when the copyright goes up, they don't accept this. They can fix this. But you gotta do this. You gotta convert. To that God that they made. Yes. Yeah. 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 Yeah, yeah. It's right. Yeah. yo me voy a something about you by the Brexit and Joe Biden say all the things we do for our next country we're going to give you some of that we're going to send that black ass to the best word we can but you got these people from Darren's coming over and getting everything alright? I got a whole thing I'm going to send it here they get health care they get ganglion they get housing all these need wow están llenos de huesos y de toda clase de pobredumbre ustedes también aparentan como si fueran personas muy pobredas pero en su interior están llenos de falsedad y de maldad hay muchos que están que tenemos que hacer colecta tenemos que viajar recorrer recolectar almas y que se yo para que para desviarlos mucho más para cerrarles las puertas para destruirlos parecen correctos pero como dices no tienen absolutamente nada de positivo están totalmente alejados de su verdadero poder es importante mucha gente no es nada que ellos sean guías muertos guiando muertos sean sobrios y estén vigilantes porque su enemigo el diablo ronda como león vigente buscando a quien devorar el diablo está en todas partes el diablo te está diciendo por qué vas a celebrar el día de especial el diablo te está diciendo pero por qué vas a guardar paja por qué vas a salir al campo por qué vas a hacer la lección por qué vas a guardar shabbat el diablo te está diciendo el diablo está diciendo que tú no puedes ponerse en la cosa tú no tú no la vas a hacer tú no eres un israelito eso es lo que te estás currando y si haces caso de esas cosas de esa esquizofrenia ahora ya hablo con el diablo y dale masas en la ayuda comérgete más en tus palabras hablando del diablo nos estamos refiriendo al engañador que eso es lo que significa que es este denominado hombre blanco pero también como lo menciona el hermano de satanás porque porque satanás se mete en nuestra gente se mete en nuestra familia y luego justo cuando vamos a hacer algo correcto ahí está me jodiendo para que para no hacer lo posible para poder interferir con nuestra relación para impedir que la hagamos más perfecta así que tenemos que estar sobrios porque la gente borracha no solamente la gente que indiaga físicamente sino la que está borracha de filosofía de creencia, de teoría que solamente eso es hueco correcto entonces tenemos que estar vigilantes porque en este momento te puede volar y eso es lo que hemos visto del día de hoy me han pasado problemas durante todas las semanas han pasado problemas pero mediante su misericordia y su gracia que es lo único que necesitamos nos ha permitido poder juntarnos en este momento y estar atentos a los hermanos necesitamos desarrollar durante la semana entre los hermanos a pesar de que tengamos responsabilidades en casa, la familia y todo eso los hermanos son primero y no solamente acá lo más en donde podemos verlos sino también en otras partes del mundo sabemos que hay más problemas más hermanos pasando por dificultades pero todos estamos en un mismo espíritu porque pertenecemos a un mismo cuerpo y cada cuerpo tiene una cada extremidad tiene una punción una porción que desarrollar pero pertenecemos a un mismo cuerpo a veces ya hautsai y la cabeza de Yahawashay es Yahawas así que todo tiene un verdadero cuerpo ¿de acuerdo? con eso aquí para tratar solamente como lo dice el último precepto hay hermanos que están padeciendo cosas semejantes o hasta peores que tú tú no la vas a vivir y un ejemplo máximo es Yahawashay que padeció el calvario padeció dolor y sufrimiento y y esto que es el punto como estábamos diciendo desde hace rato el Yahawashay vino en carne vino como hombre ¿ok? y padeció estas cosas porque para demostrar que tú también puedes hacerlo nosotros podemos hacerlo mediante él claro está así que no hagas no hagas grande yugo no hagas ¡Gracias! ¡Gracias! Es como lo leímos en el libro de Marcos, men, ok, aquel que se avergüenza de la Palabra, ok, Yahahu Ishai, ok, se va a avergüenzar de él ante el Señor, men, si tú te avergüenzas de tus pecados, men, más que de seguir la Palabra, men, ¿en qué estamos hablando? Esa es totalmente, ok, un espíritu hipócrita, ok, porque no está siendo sincero verdaderamente, ok, ser sincero es darse con todo, no puedes dar el 99.9%, tienes que dar el 100% de nuestra limitada capacidad, ok, y en eso estamos, en eso estamos, estamos peleándome, ¿por qué? Porque de lo contrario al final vamos a ser avergonzados, ok, es verdad, es verdad, todos los baros menores que se encienden, pero, hey, es el espíritu igual, por permitirnos realizar este campo, ok, poder juntarnos, y esperando que sea de edificación, cerramos dando toda la alabanza que orillónra, a Yahahuah, Bajim, 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 y La Iglesia de Jesucristo de Jesucristo La Iglesia 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 de Jesucristo